La Piedad, ciudad privilegiada del estado de Michoacán, lugar de gente cálida, trabajadora y alegre. Cuenta con paisajes únicos, templos y edificios que narran nuestra historia y son testigos de los pasajes más importantes de esta bella ciudad. Vive nuestras tradiciones, visita La Piedad. La información más importante del momento por VIDEA Noticias. VIDEA Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Pasado el mediodía, el Cuerpo de Seguridad Federal cerró el paso en el primer cuadrante de la ciudad, desde el boulevard Lázaro Cárdenas a la altura del Puente Viejo hasta la Purísima, cerrando el paso vehicular e incluso de peatones. El operativo, que fue altamente vigilado, tuvo lugar en el edificio ubicado enfrente del Puente Nuevo, que da paso a Santa Ana, bajo un comercio de telas. Las autoridades locales del Cuerpo de Seguridad Pública dieron a conocer que a ellos solo se les solicitó el apoyo con el aspecto de resguardar la seguridad del perímetro y manejar la vialidad, esto por parte del Cuerpo del Ciedo y PGR, quienes a su vez manejaron el operativo en sí. Al ser cuestionados los elementos encargados de realizar estas acciones, comentaron que solamente es un operativo que tienen y que en cuando se termine darán a conocer la versión oficial de lo realizado esta tarde. Asimismo, debieron tener cama a la ciudadanía por lo acontecido. Este fin de semana se realizó el cierre de campaña por parte de los candidatos al Senado y a la Diputación Federal por este distrito en la Piedad. Ya reconocemos todos los distritos de Michoacán y permítanme decirles que en los 12 distritos no cabe duda que por primera vez tendremos dos senadores de mayoría y que vamos a ganar con Beni y que también me voy a sentir muy orgullosa de representarlos en el Senado. Y decirles que tenemos propuestas concretas, propuestas claras, no como las de los demás partidos. Que nosotros sí podemos decir que voy a trabajar por la educación, que también sabemos que le vamos a apostar al campo, pero que también le vamos a apostar al trabajo, porque el trabajo se ha hecho con los gobiernos azules. Quiero decirles que venimos con un compromiso y lo dijo el jefe estatal. No queremos más deuda, no queremos senadores que digan una cosa y hacen otra cosa. Por eso decimos que el PAN tiene candidatos diferentes y hacemos política diferente. Por eso hoy Acción Nacional presenta los gobiernos candidatos. Cuando hablamos de la deuda, amigos, no podemos dejarla a un lado. Por eso Josefina propone que hay que quitar el juego a los políticos para que un gobernador como el que acaba de salir, no se vaya inmediatamente al Senado y se proteja. Que le explique a todos los michoacanos dónde están esos 38 mil millones de pesos. Yo quiero servirles en el Senado. Y por eso yo estoy con Josefina. Asimismo, en el cierre de campaña de los panistas, Luisa María Calderón estuvo presente y dio un mensaje a todos los ahí reunidos. El día 20 empezado, Josefina llenó Palacio del Arte en Morelia. Lo llenó Esperanza. Lo llenó de gente como ustedes. Gente que sabe que con el trabajo las cosas salen mejor. Y por eso hoy venimos a la piedad que es nuestra casa. Y me gusta venir aquí porque sé que ustedes son gente que cuida a su país. Hace 12 años en México había devaluaciones. Perdíamos la cosecha. Perdimos el tractor. Perdimos la parcela. Perdíamos la casa con la que nos hipotecábamos. Perdíamos la fábrica porque la gente se empeudaba en dólares. Y cada presidente del PRI que entraba hacía que nuestra moneda perdiera su valor. Los chicos jóvenes aquí no lo saben. Pero seguro sus papás perdieron su patrimonio más de una vez. Nos dicen por ahí que el PRI ayer estuvo obligando a los trabajadores de una empresa a ir a su meeting. El PRI es el PRI de siempre y díganme si no. Fausto Vallejo es el gobernador que tiene apenas cuatro meses en Michoacán y que no ha podido gobernar. Por cierto, fue el mismo represor que entró a la medianoche a la casa de los estudiantes y los sacó de su casa. La candidata a la Diputación Federal, Adriana Hernández, cerró este sábado pasado su campaña y dio un último mensaje de cara a las elecciones del próximo fin de semana. En mí tendrán a una diputada federal que tendrá que trabajar con sus presidentes y presidentas municipales para que ellos puedan tener el beneficio que, por cierto, no han tenido durante estos meses de los nuevos gobiernos. Y que sin duda conmigo tendrán una diputada federal de trabajo, de lucha, con voluntad de gestionar en el presupuesto de egresos de la federación para que sus presidentes hagan el trabajo que está faltando ahorita en los municipios sobre obras específicas. La gente está cansada y está harta de que lleguen los presidentes municipales, los diputados a gobernar para su propio partido. La gente sabe que la necesidad no distingue color. En todos los colores hay necesidad y hay pobreza. Y eso lo único que nos dice es que nos tenemos que poner a trabajar en equipo todos. Y eso a mí no me va a quitar lo prista. He visitado absolutamente todos los municipios, no en una, sino en tres o en más ocasiones. Te puedo decir que soy la única candidata que ha estado recogiendo, platicando, haciendo compromisos de frente con ellos sobre proyectos específicos de trabajo. Tenemos el compromiso de instalar una casa de gestión en cada uno de los siete municipios. Cada municipio es diferente, hay problemas diferentes que se tienen que atender de manera diferente. Veremos en conjunto ciudadanos y diputada el impulso de proyectos específicos. Ahí no tendremos todavía la ubicación, definitivamente no en las oficinas del partido. Trabajaremos en oficinas independientes. Este 24 de junio se festeja el Día del Socorrista, por lo que el Cuerpo de Voluntarios de Cruz Roja La Piedad recordaron esta fecha con una ceremonia eucarística. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la mano del Espíritu Santo, todo lo rito de la gloria, por los siglos de los siglos. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, 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 Padre. Padre, 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 Padre dio la instrucción precisa de mantenerse al margen del proceso electoral del próximo domingo, para que no haya lugar a dudas de la transparencia e imparcialidad con que se conduce su gobierno. Se ordenó que a partir del viernes 29 de junio por la noche y hasta el lunes 2 de julio que concluyan los comicios, los vehículos de uso oficial se queden bajo resguardo en sus respectivas oficinas, salvo el equipo de emergencia, como ambulancias, patrullas, entre otros. Usted está informado y de noticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka.